qué tal jóvenes ilustres bienvenidos a este su canal mi nombre de metro recorder el tlatoani de las ventas así es señores y el día de hoy les voy a presentar esta poderosa está súper útil y versátil chevrolet tornado van 2022 si la quieres comprar aquí estoy para venderte la quédate porque comenzamos ah pues así es familia bonita comerciantes empresarios y todo el medio que necesite transportar algún artículo alguna carne algún producto algún lácteo alguna cosa que quieras trasladar para eso vamos a tener nuestra totalmente nueva chevrolet tornado 2022 que es una cosa precisa con 4.4 metros de largo y una altura aproximada de 186 metros yo mido 183 contra 186 de altura de esta chevrolet tornado y bueno vamos a entrar en materia amigos les platico que esta chevrolet tornado 2022 ronda un precio de 270 900 271 900 aquí les voy a dejar el precio por si les interesa adquirirla bueno la tenemos en lista de espera les quiero ser muy honesto sin embargo si ustedes me preguntan si vale la pena adquirirla y esperar por ella por supuesto que lo vale y vamos a encontrar en la parte de los rines unos rines de aluminio de 14 pulgadas que me parecen bastante apropiados para esta camioneta encontraremos también frenos de disco delanteros y frenos de tambor frenos de tambor traseros los cuales nos van a permitir tener un amarre preciso un amarre espectacular y bueno una pisada bastante buena también vamos a encontrar frenos ABS en las cuatro ruedas así como distribución electrónica de frenado lo cual me parece bastante bueno considerando que esta camioneta va a tener una capacidad de carga de 650 kilogramos con esa suspensión que viene acompañada de este estos muelles en la parte trasera los cuales nos van a dar bastante soporte para nuestra tornado van 2022 y bueno les platico que en esta camioneta tenemos cinco accesos sencillos a la cabina las primeras dos o los primeros dos accesos evidentemente las puertas que nos permiten entrar a la cabina y tenemos dos puertas corredizas laterales que ya encontramos en nuestra tornado van que nos llaman a permitir el acceso directamente al área de carga y hablando del área de carga bueno como ya les mencionaba tenemos un área de carga que nos proporciona 650 kilogramos de capacidad de carga y 3.3 metros cúbicos disponibles para cargar todo lo que se te ocurra en esta tornado van asimismo bueno te platico que ya viene integrada esa protección de seguridad para evitar que lo que traes en el área de carga de tu camioneta llegue a filtrarse a la cabina y pueda ocasionar algún accidente y qué les parece si vamos a la siguiente puerta corrediza que tenemos en esta chevrolet tornado van acompáñenme vamos a abrirla así es esta sería la cuarta forma de acceder a nuestra tornado van y vamos a la quinta y última forma de acceder a nuestra chevrolet tornado van desde esta zona una puerta prominente algo que me gusta y se me hace bastante atractivo es que la puerta trasera tiene una apertura bastante bastante grande eso nos permite tener una mayor capacidad de movilidad al momento de estar cargando tu camioneta y bueno esta camioneta la podemos accesorizar de diferentes formas la puedes accesorizar y poner con los accesorios que se encuentran en la marca dos racks laterales así mismo una cajonera en la parte de la zona baja de la camioneta que nos permita pues tener diferentes espacios para guardar aquellos artilugios que no encontramos regularmente allí esparcidos en tu camioneta y los podrías los podrías guardar que les parece el espacio de nuestra tornado van y bueno vamos a hablar un poco más a detalle de ella vamos a acceder a la cabina y bueno en otros países de esta camioneta se le conoce como n 400 n 400 en chile si no me equivoco manifiestese la gente de chile en este momento esta camioneta se vende como pasajeros o como van aquí en méxico tristemente sólo llega tornado van la de pasajeros no llega pero bueno aún así es algo espectacular y bueno como pueden notar tanto los espejos como las manijas vienen en color negro tendríamos en este caso nuestros vidrios de acceso bueno de bajada y subida manual nuestra dirección que es bastante suave algo que me gusta mucho es que en esta camioneta también vamos a poder encontrar el ajuste de altura de nuestras luces desde esta zona y particularmente no sé si sólo en méxico o en los demás países en los que se comercializa esta camioneta sucede lo mismo ayúdenme a saberlo aquí en méxico están llegando con protectores de asientos como pueden ver este es un protector de asiento la tela original en la de abajo que es ésta y es como beige del tono prácticamente del cielo de nuestra tornado pero aquí en méxico está llegando con estos protectores estos protectores de asientos que les parece vienen en color negro me parece muy apropiado porque bueno si es una camioneta de carga con esto vas a evitar de en gran manera que ensucien los asientos y bueno te te dure mucho más mucho más de tornado van que vamos a encontrar aire acondicionado es una cosa bárbara ya no vas a ir batallando ya no va a ir batallando tu operador con el calor o con la lluvia aire acondicionado sin ningún problema transmisión manual de cinco velocidades más reversa portavasos en la consola central así como un espacio de almacenaje freno tipo matraca toma de corriente de 12 volts y un espacio en guantera espectacular tienes una señora guantera y salidas de aire acondicionado y vamos al asiento del conductor vamos a ver qué tan cómodo es sentarte en el asiento en el asiento del conductor que a propósito está en la llave de nuestra tornado van una llave de navaja déjenme la cierro una llave de navaja que tiene la apertura y cierre de los seguros de las puertas y voy a hacer el asiento hacia atrás amigos vamos a hacerlo hacia atrás ahí está vamos a subir a nuestra tornado van perdónenme creo que me alebre este y bueno de altura evidentemente de altura es súper buenísima la altura tiene mucha altura entonces si tu operador es muy alto no vas a tener tema tenemos nuestro estéreo que va a tener entrada usb como bajamos este tapón y ahí está papá ahí tienes tu entrada usb en tu tornado van subimos bajamos el volumen cambiamos de carpeta o de canción y vamos a abrir el cofre les parece bien porque no les he hablado del motor y es que en esta tornado van vamos a tener un motor 1.5 litros permítanme estoy maniobrando en este momento a ver abrimos el cofre ahí está un motor cuatro cilindros 1.5 de aspiración natural que nos va a entregar 103 poderosos caballos y 108 libras-pie de torque es un motor de cuatro cilindros ya se los dije pero me parece bastante apropiado ya que en ciudad este motor nos tiene un rendimiento promedio de 14.4 kilómetros por litro en ciudad en carretera de hasta 19 kilómetros por litro y en condiciones pues ya de de combinado es decir tráfico y y ciudad nos va a dar un rendimiento aproximado de 16 16 kilómetros por litro que les parece esta Chevrolet Tornado van algo muy importante que les quiero recordar de esta camioneta es que la vamos a poder hacer deducible al 100% al ser una camioneta de carga si la sacamos en arrendamiento en arrendamiento la podemos hacer deducible al 100% y obtener esos beneficios fiscales te la puedes llevar con un depósito en garantía y una renta anticipada lo cual es un pago inicial bastante chiquito y si lo quieres para tu empresa tu negocio tu panadería tu verdulería para lo que lo quieras prácticamente te va a servir bastante así que amigos ya saben Tornado van 2022 aquí en Chevrolet Sol Valle Dorado mi nombre Demetrio Recorder el platón y de las ventas si van a comprar comprenmela a mí aquí la tenemos lista de espera y bueno muchas gracias por seguir el canal bendiciones los quiero hasta luego